Bueno chicos, estamos muy cansados ya, ya hemos llegado arriba, ya hemos llegado arriba. Vamos ahora a bajar y ya terminamos. Hemos hecho el primer checkpoint. Me agrada a Misumi que está derrotada. Misumi, eh, chucaretada. So tired. ¿Quién es de Ayubu? Ayubu. Ayubu. Yo estoy de Ayubu también. Bueno, a ver, estamos aquí en punto de situación. ¿Se te ha volado algo? La bolsa. Pero no tires basura, cabrón. A ver, Manesa está ahí, pero Manesa va a ser un poco. Hay una duda que ha subido el rocafón. Sí, el rocafón. Ay, Marcos aquí, el veterano. Es la primera vez que estoy. No, no. Misumi está en polvo. Me está en chugareta. Trilingüe. Trilingüe. ¿Qué se explica que viene de Marcos? Bueno, a ver, ya hemos llegado a la siguiente estación. Estamos aquí en una cabina que no podemos entrar porque no hemos parado. Estamos en chiquiétricos por estar ahí como esos. ¿Cuánto cobro? Ay, de puta madre, que alentico. Como cinco mil yenes, cuesta, ¿no? Diez mil yenes. A ver, bueno, ¿cómo estamos? Yo la verdad es que esta subida la he notado. Yo estoy como lo que pone en la canola. Diez. Estamos muertos. Vamos a ver a Mick Rocafort, que me está dejando flipando. Ahí, con su luz en la cabeza. ¿La hora del chocolate? Sí, hora del chocolate. ¿Qué chocolate? ¡Chocolate! Estamos ya casi llegando al Padulaque Máser. Está en la séptima estación. One seven. Part of the way. ¿Está en la séptima ya? No, no. One seven. Un séptimo. No, esta es la séptima. ¿Cuántas? ¿Cómo estáis de ánimo? Son diez. Son las motollas 110. ¿Cómo estáis de ánimo? Diez. Bueno. Y de fuerza. A la cima a la cima. ¿Tonete? Muchachos. A ver, a mí. A ver, estamos tan a gustito en la octava estación. O sea, esto es un paisaje desolador. Esto es el terror. A ver, ¿tienes algo que decir? Debo decir que esto me ha costado ahí. Lo he sentido en el culete. ¿En el culete? Esto ahí es finito. Es finito. Bueno, tú, Marcos, ¿qué opina? ¿Que estamos en la novena o no? Que vamos a morir. No, estamos en más abajo. Estamos en una intermedia. Mira, y este sabe porque tiene jamón. Se ha traído jamón aquí. Ya se va a acabar. ¡Ah!